Expediente 16022, proyecto de resolución referente solicitando a la Honorable Cámara de Diputados la rápida aprobación de la llamada Ley Belén de autoría de la señora diputada Mónica Fernanda Macha. Concejales están en uso de la palabra. Concejal Liliana Baki tiene la palabra. Gracias señor Presidente. Señor Presidente, cuando decidimos traer este proyecto a tratamiento acá no podíamos imaginar que iba a coincidir justo con un hecho tan terrible, tan conmocionante y tan vil como ha sido el femicidio que ha ocurrido ayer en Obrien. Estamos luchando para que cosas así no sucedan más. Para lo que le ha pasado a la familia de María Belén San Román no vuelva a ocurrir estas son las cosas que debemos hacer. Debemos preocuparnos mucho más que por cambiar una letra cuando hablamos. Debemos preocuparnos porque todos tenemos nuestro compromiso en cambiar la cultura de la sociedad. Eso es lo que debemos hacer. En este proyecto quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión de Mujer, la concejal Natalia Schilisi por haber tratado este tema en el último momento cuando lo presentamos y haber dado lugar a que pudiese ser tratado. Quiero contar un poco lo que es esto de lo que ha sufrido Belén, Belén San Román. Es nuestra vecina, todos la conocimos, todos nos conmovimos con su sufrimiento. Pero esto está luchando también, se está luchando con la ley Olimpia. Olimpia también fue acosada a través de los medios digitales y tuvo tres intentos de suicidio. Pero ella vive. María Belén no tuvo esa suerte. María Belén fue acosada y decidió suicidarse. Tenemos que acompañar a la familia que está luchando para que esto sea ley. Tenemos que acompañar a la abogada Florencia Cerdá que está trabajando en este caso. Y tenemos que acompañar a la diputada Macha, que es la presidente de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados. No importa el signo político que tenga. A mí me cuestionaron a veces o me preguntaban o se sorprendían por qué yo apoyaba o hacía esto por una ley de una diputada que era de otro partido político. Yo no hago los tratamientos de acuerdo al partido político que pertenezcan. Yo creo que los tratamientos se hacen de acuerdo al tema que estamos tratando. Este tema trasciende los partidos políticos. Entonces cuando es una causa así, siempre me van a tener apoyando esto. Y bueno, esto es un proyecto de ley para reformar el Código Penal. Yo no soy avesada en cuestión de derecho. Tengo muchos acá legisladores que saben de derecho, que pueden explicarlo más. Pero lo que sí sé es que esto contempla penas, es decir, la modificación del Código Penal para que se contemplen penas para quienes difundan imágenes sexuales sin consentimiento y para quienes las viralicen. Así que bueno, ¿qué causa más noble que eso? Y bueno, en esto quiero también ver las palabras que dijo su padre Marcelo cuando dijo que tomaba la decisión de honrar la memoria de su hija, que luchaba para esto, para que no le pase a ninguna otra chica. Señor Presidente, seamos conteste con ese padre, nuestro vecino. Ese es el acompañamiento de los suyos del Consejo Deliberante que representamos. Acompañando a Marcelo, entonces, y repudiando este hecho que hoy nos conmueve. Solicito el voto de acompañamiento ante el Consejo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, consejal. ¿Algún otro consejal de Chirici? Está en uso de la palabra. Buenas noches, señor Presidente. Muchas gracias. Bueno, como bien decía la consejal preopinante, la ley BLN lo que viene a proponer es tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo. Y como bien decía la consejal preopinante, esta ley, este proyecto de ley se presenta en la Cámara de Diputados, no solo por la diputada Macha, sino también junto a un espacio de víctimas de violencia digital que forman parte de la ley Olimpia Argentina. Como bien dijo la concejal, Olimpia Coral Melo es de México, también fue víctima, y ella sigue viva y luchó. Luchó en todo México para que se pudiera modificar las normas y para que el delito sea castigado. Lo que proponen a través de la ley Olimpia, que va como de la mano de la ley BLN, es incorporar a la violencia digital a la ley 26.485, que es de protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y también, si me permite, señor Presidente, quiero leer la definición de ciberviolencia de género que una relatora de la ONU hizo una definición frente a estos proyectos, en el tratamiento de estos proyectos en el año 2019. Violencia contra las mujeres, facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones, TIC. Y que la violencia en entornos digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con motivo de la rápida evolución de las TIC. El ámbito digital produce exactamente las mismas consecuencias que la violencia machista que sufren todas las mujeres. La violencia digital es violencia de género también. De cada tres mujeres sufrió violencia en las redes sociales. Estoy hablando en Argentina. El 26% de las víctimas recibió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual. El 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos. El 36% tuvo un ataque de pánico. Esas modalidades delictivas fueron criminalizadas en muchos países. Ya están criminalizadas en muchos países. En Australia, en Filipinas, en Japón, en Uruguay, en Brasil, en Chile. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está sancionada de manera contravencional. Y en la provincia de Chaco. Seguramente que todos tenemos la necesidad imperiosa de que esta ley tenga un rápido tratamiento, aunque sabemos que lleva un largo proceso y un largo trabajo. No solo en la modificación de la norma, sino también en generar el cambio cultural. En donde los hombres se van a tener que plantear qué material van a compartir, qué material van a reenviar y qué material van a ver. Porque eso también forma parte de la violencia de género. No podemos seguir perdiendo más vidas y no podemos seguir perdiendo más tiempo. Por eso consideramos que este proyecto vino a traernos al Consejo Deliberante una voz de la que seguir hablando y hacer notar a la sociedad que necesitamos urgentemente empezar a trabajar en un cambio cultural en relación a la violencia. Gracias, señor Presidente. En breve, segundo, transmitir seguramente el nombre de todo el cuerpo, la solidaridad que está presente Marcelo, la gente de brazos que calman, que contienen seguramente, y que este dolor se transforme en la lucha, en el motor, para seguir luchando. Seguramente es el deseo de los 18 concejales y que obviamente todos vamos a votar afirmativamente esta lucha. A seguir trabajando, a seguir luchando. Voy a proponer la votación del presente proyecto por su aprobación. Resulta aprobado por unanimidad. Gracias. 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 Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por este acompañamiento. Gracias. 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 Bueno, voy por los agradecimientos a la doctora Florencia Cerdá, que es una abogada de Capital Federal, en la que creó el libro sobre violencia de género digital, dedicado a Belén. A Olimpia, a todas las organizaciones que tiene conjuntamente con Florencia, a todas las chicas que estuvieron otro día en el anexo, que sufrieron lo mismo que Belén. Ellas pudieron seguir con su vida. No de la misma manera, porque la vida le cambió. Y a usted también, el concejal Lavaqui, por su palabra también, el concejal Echelisi, reclato que tenemos que tener un cambio cultural muy grande y que estas cuestiones de violencia de género digital, violencia de género, perspectiva de género, tienen que ser tratadas de forma diferente, o sea, como dice usted, concejal, todos abrazados, digamos, todos para el mismo lado. Creo que se entiende a lo que digo, ¿no es cierto? Porque son cosas que se necesitan, urgentes. Ayer tuvimos un caso lamentable, y no pueden seguir pasando estas cosas. O sea, el Estado yo creo que tiene que estar presente y cambiar, multiplicar las leyes. Bueno, no voy a entrar en ese tema, porque no lo sé, pero sí tienen que tener un tratamiento con más empatías. Últimamente siempre estoy con la palabra empatía, porque yo no pido que me tengan lástima, sino empatía, porque mi día, a partir de lo que sucedió, no es lo mismo, mi vida cambió por completo, mi vida y la de la familia, por supuesto. Entonces tener empatía, y basta de las redes sociales de condenar a una mujer, porque un día tomó una decisión de querer, nada, su vida íntima, respetar eso, y no viralizar más, porque va a ser condenado, para el que lo viralice, y el que lo transmita, ¿no es cierto?, lo siga compartiendo, tanto sea para un hombre o para una mujer, porque también Belén fue juzgada y condenada por mujeres también, parece mentira que en esta sociedad actuemos de esa manera. Yo no soy perfecto, seguramente he cometido muchos errores en mi vida, pero voy por este camino de lograr esta ley, y bueno, basta de violencia hacia la mujer. Es eso. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos 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 Gracias.